Importante lleguen. Piero 4-7 amenazó a Eduardo Macaya tras enterarse que revocaron su prisión preventiva ante casos de abuso sexual a menores de edad. No es normal, por ejemplo, Matilde, que una persona, obviamente luego de pagar estos 150 millones de fianza que pagó, digamos, Eduardo Macaya, espere en su casa todo lo que es el proceso de presentar recursos judiciales por parte de la defensa. Lo que ha sido la noche este lunes 22 de julio, el rapero proveniente de Pudahuel, Piero Rosales, manifestó su indignación tras la sumamente cuestionada decisión de la Corte de Apelaciones al anular la prisión preventiva a Eduardo Macaya, padre del senador y presidente del Partido Unión Democrática Independiente, UDI, Javier Macaya. Y es que los delitos que persiguen al pedófilo están relacionados a cuatro casos de abuso sexual contra menores de edad. Recordemos que anteriormente este sujeto fue condenado a solo 6 años de prisión. Tras esto, el 47 sería de los pocos artistas urbanos en mostrar su punto de vista sobre lo sucedido. Cuatro casos de abuso sexual a menores de edad y queda en su casa. Siguiendo su relato en otro post. Importante lleguen presos. Con la polaridad de estos giles las piletas los esperan, agregó Rosales. Pablo Chile se uniría al enojo colectivo. Claro, hay que decir que esto se data atrás de todo lo que es un proceso judicial. El proceso primero de formalización a Eduardo Macaya, luego de lo que sucede en el Tribunal Oral de San Bernardo. La sentencia a seis años de cárcel por abuso sexual a dos menores de 14 años. Y él apela finalmente a lo que es revocar la prisión preventiva. Esto lo acepta la Corte de Apelaciones de Rancagua. Es decir, no es que no vaya a cumplir su condena, la va a cumplir en la casa, pero esperando a lo que es todo el proceso de recurrir a acciones judiciales por parte de la defensa para declarar nulo el fondo de este juicio. Es decir, la condena. Así que eso ha generado distintas reacciones, no solamente la UDI y los parlamentarios, sino que también a quienes defienden la postura que ha tenido el hijo de Eduardo Macaya, el senador y presidente además de la UDI, Javier Macaya. Quien salió diciendo hace un par de horas atrás que no son, decía él, no son las nietas con respecto a declaraciones también de la ministra de la mujer, Antonia Orellana, en torno a este caso. Y por supuesto también a la espera, y algunos dicen que no es normal, por ejemplo, Matilde, que una persona, obviamente luego de pagar estos 150 millones de fianza que pagó el, digamos, Eduardo Macaya, espere en su casa todo lo que es el proceso de presentar recursos judiciales por parte de la defensa. Él va a pasar por este proceso, va a estar en arresto, digamos, domiciliario total, con arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas, pero lo normal es que una persona que ya está condenada, sobre todo condenada como él a seis años de cárcel por abuso sexual a menores, espere lo que es la presentación de recursos de la defensa en la cárcel. ¿Pero y tú, estás de acuerdo con el enojo de los artistas?